MISDEBALAM MISDEBALAM es el llamado pueblo fantasma de Yucatán, un lugar que es vinculado con sucesos trágicos de los cuales se les relaciona su abandono. Para nosotros es un lugar representativo ya que en este lugar nos aventuraríamos más a las exploraciones urbanas. Basta con decirte que para el año del 2017 junto con Pacho exploraríamos por primera vez en nuestras vidas MISDEBALAM. En 2018 volveríamos con Sandra, Gobis, Vanessa y Juan, estos últimos formarían el primer equipo llamado M Channel, en 2019 con el ITEO, Fátima y un grupo más de chicos con los cuales hemos pasado otras aventuras, hoy 2020 junto con la TANKE, ahora ponte cómodo que el grupo de VK te dará un recorrido por MISDEBALAM contándote los relatos y mostrándote parte de los que pocos te muestran al explorar este misterioso lugar. ¿Qué tal? Ahora si vamos a poder explorar MISDEBALAM casi al 100% y vamos a empezar en el área de la sala de máquinas de la antigua hacienda en Mequenera y podemos apreciar que aún conserva parte de su maquinaria, vemos esta parte también siendo como una rueda gigante realmente, desconozco el nombre y podemos apreciar que todavía conserva su palanca y que parte de la madera que lo sostiene poco a poco se va cediendo, incluso en el techo podemos apreciar de que ya casi no hay, ya se está desbaratando, igual como este lado que igual a esta parte de lo que era la antigua maquinaria de la fábrica y podemos apreciar este canalito a lo, como que, que te imaginas que pasaba allá Pacho, como agua o algo así, no? Si realmente va a pasar el eneque en esta parte, parte de las maderas ya se fueron un poco deterioradas y bueno de aquí vamos a empezar a explorar todo el lugar, así que se nos esperan grandes cosas. Accedemos a la iglesia, notamos que hay cosas que ya han destruido a pesar de que este lugar no tiene muchas cosas que mostrar, sin embargo ya han empezado a destruir parte de esta, en el piso como ustedes apreciaron, mostré que como que estuvieron destruido la losa, así como la parte de las escaleras que conectaba con el santo que tenían arriba de la iglesia, se vieron el pentagrama, realmente hay un pentagrama acá en la iglesia, pero voy a tratar de ignorar esos puntos, las velas recientemente se siente todavía, se siente como que es reciente que estuvieran prendidas, pero bueno vamos a ignorar estos puntos, no vamos a caer en más cosas así como que extrañas, pero si vamos a cuidarnos de no tocar ni estar jugueteando nada de esto debido a que no sabemos que estén o quieran hacer acá. Por las noches en la iglesia de Misnebalam se dice que aparece un monje vestido con una túnica negra, el cual se sube al techo de la iglesia para abrir los brazos, para que después voces y ruidos extraños se escuchen por todo el pueblo. Al momento de llegar a nuestra primera exploración, veríamos algo que no esperábamos ver. Sí, vi las velas, todavía son recientes. Aquí vienen las casas penestras, más que nada por eso, Dios te dio, hay algo, no necesariamente el fantasma, un amigo me dijo que eso de Juliáncito es mentira, que lo único que es la historia real es cuando se aparece el monje que vive en la iglesia. Casualmente es donde vimos el tentagrama. Pues dice que en la hacienda no se busca, pero allí en la capilla. Vamos a continuar con la antigua iglesia de la hacienda, menciona que igual tiene su leyenda, en un momento se lo voy a contar, pero antes vamos a empezar con la exploración, mira, podemos apreciar que a la entrada hay un pozo, que ya tiene bastante tiempo. Y bueno, vamos a entrar. Menciona que ya habíamos venido hace una semana y lo que les voy a mostrar, no sabemos si todavía lo conserva, pero se lo voy a mostrar un poco más en directo y ya más preparado que hace una semana. Menciona que pues aún tiene parte de alumbrado o la estructura de alumbrado porque ya no hay luz. Y bueno, esto es lo que les iba a mostrar. Ahora, empezamos con que no tiene techo, pero más que allá, no sabemos y no lo vamos a meter mucho en este bollo, pero esto es lo que últimamente se está viniendo a hacer acá en este lugar. No vamos a meternos tanto en este bollo. Por ejemplo, esta pieza que ven allá, esa es parte de lo que viene siendo de las mesas, de las piscinas y ya lo han traído hasta acá. Otra cosa, no vais a pisar allá, ten cuidado. Otra cosa que les quería decir es esto. Esto realmente son piezas sólidas. No creo yo en lo personal que se haya venido de abajo solo por así. Realmente estas piezas son muy duras y como puedes apreciar, las piedras son muy pesadas para que la misma madre naturaleza hubiera derrumbado esa parte. Si hubiera sido la misma madre naturaleza que recordar que en Yucatán llovió, pasó por una tormenta hace poco, yo creo que se hubiera llevado primero las paredes de la iglesia en vez de esta pieza que es muy sólida. Vamos a pasarle unas fotografías para que vean cómo se veía de antes. Ahí era lo que se ponía uno santo. Vamos a entrar acá y aquí podríamos encontrarle unas otras cosas extrañas. No sé si culpar la mala ingeniería, pero ya las rosas ya se están empezando a levantar o las están empezando a quitar, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando acá. Es una parte de la iglesia, ya no hay las puertas como se pueden notar, aquí es prácticamente que quedaron desaparecidas las puertas y esta era la salida. Allá podemos apreciar unas casitas del pequeño pueblo, o llamarlo pequeño pueblo, vamos a llamarlo así pequeño pueblo y por qué se los voy a decir más adelante. A mi espalda es igual una parte de las estructuras, yo creo que es la más conservada. Bueno, no sé si se apareció en la cámara, pero lo que acaban de escuchar fue realmente un iguano. Les explico, acá se rumora que en esta casa se aparecen sombras, sobre todo lo ven en las noches. No vamos a acceder a ella debido a que las paredes, más bien el techo perdón, está muy deteriorado y eso puede ser muy peligroso para nosotros. Así que mientras vamos a dejar esta vista de las casas y nos vamos a una donde nos pasó algo peculiar, más bien le pasó algo a mi hermana. Esta es una de las casas que entramos hace aproximadamente dos años, aquí le pasó algo curioso a mi hermana, ahorita se los voy a estar explicando, como pueden apreciar, este conservo es el amaquero antiguo. ¿Y qué es lo que le pasó a mi hermana? Ahorita se los voy a mostrar. Ella estaba acá en este punto y estaba usando una aplicación que estaba de moda que era el Snapchat y no sé si recuerdan de que apareció un cuadrito cuando aparece pues el rostro de una persona. Pues mi hermana hizo esto, ella empezó a caminar por acá y hizo esta toma. En el momento que hizo esta toma, se apareció un cuadrito, el cuadrito de la Snapchat y desapareció en cuestión de segundos. No había nadie del otro lado, o sea, también pudo haber sido un error de la aplicación, no sabemos. Ahora, mi primera impresión es que siendo sincero veo más deteriorar a la casa, veo que ya se está empezando a ir más abajo. Pero siendo sincero, este es un buen lugar para unas buenas fotografías. Así que tomaré bastantes y lo subiré a mi Instagram, Instagram Urbaic Yucatán. Así que si quieren seguirme, seguirnos mejor dicho, lo pueden hacer. Desde el 2005, Miss de Balam se encuentra deshabitada. Esto de acuerdo al censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que realiza cada cinco años los censos de población por todo el país. En estos momentos, te voy a presentar las casas donde vivían. Esta es otra casita del lugar. Vamos a entrar. Menciona que así basta la mayoría de las casas que estamos entrando debido a que no hay mucho. Bueno. Pueden apreciar unos nopales. Bueno. Estaba relativamente chica la casa. Aquí creo que está la parte que dividí al baño. Porque encontramos estas cosas. Wow. Los maqueros antiguos de la época. Y otra casita. Esta es otra casa del lugar. Otra pequeña casa. Vamos a acceder. Y pues, a ver si encontramos algo interesante. Entonces vamos a quedar. Como puedes ver, relativamente están chicas. Y esto creo que era el baño. Vean de qué tamaño está el baño. Esto era un baño antiguamente. La gente de este lugar creo que no necesitaba de mucho espacio. Incluso, si te das cuenta, está dividida. Esta era una casita. Esta era otra casita. Y eso que ven allá. La mitad era una casa y la otra mitad era otra casa. Así de chico estaban las casas. Más chicas que las casas de Infonavit. Vamos por adentro. ¡Vamos por adentro! El primer sitio que entramos a explorar. El primer sitio que entramos a explorar. Tiene la cerveza de arriba. ¿Verdad? Sí. Se llevaron las ventanas. Eso sí. Se están llevando acá. Pero están muertos con el crecer. Sí. No, esta cocina estaba hermosa. La pared ya se empieza a gretir, lo más seguro que se hayan llevado a los amaqueros. El baño ya está prácticamente destruido, no hay mucho que observar, ya está prácticamente destruido el baño. Una maquera ya. Y aquí tenemos otro maquerito. Ya el tejado del techo ya no existe prácticamente. Encontramos acá una botella. Es una casa relativamente chica, pero en lo personal muy bonita por el área de la cocina. Esta parte me gustó. Mis de Balam, está lleno de relatos y leyendas. Algunas de ellas no muy conocidas. Aquí te voy a contar una de ellas. Presta mucha atención. Ahora bien, les vamos a contar una pequeña experiencia que nos ha pasado a nosotros en las pequeñas expediciones que hemos venido a este lugar. Y bueno, vamos a avanzar para que les empiece a explicar. Y es que hace poco, un aproximado de hace dos años, vine con unos amigos y uno de ellos estaba caminando por estos rumbos y de repente vio un remolino. Al ver ese remolino, él le llamó la curiosidad y empezó a entrar por acá. Al momento de... No sé si hay un animalito. Vamos a ver. Voy a pasar primero. Y les voy explicando. Al momento de que mi amigo accede por este lugar, se da cuenta y le da curiosidad esta cueva. Entonces ellos, mis amigos curiosos querían acceder a ella. Sin embargo, yo no impedí que accedan. Ya saben, yo cuidándolos. El caso, y les voy a contar, es que llegando a la casa, me pregunta mi tío Néstor, al cual aprovecho para mandarle unos saludos. Pregunta lo siguiente. ¿Dónde fuimos? Y nosotros le contestamos que fuimos al pueblo abandonado de Misnebalam. Él nos dice que si vimos la cueva de los canadienses. Y nos quedamos así como, ¿qué? Y él le empieza a explicar la historia de los canadienses. ¿Y cuál era esa historia? Lo voy a explicar brevemente. La historia cuenta de que hace unos años, vinieron un grupo de estudiantes de reparto a la ciudad de Mérida. Tenían un conocido de esta ciudad. Entonces a él, pues para que no se diera una desagradable sorpresa o algo así por el estilo, decidió traerlos e invitarlos a una noche de camping acá en este pueblo fantasma. Desafortunadamente, ¿qué es lo que sucedió? Estos chicos se fueron a acampar en la iglesia de Misnebalam. Al momento que fueron a acampar, al ver que no pasaba nada, decidieron dar un golpe al pueblo. ¿Qué pasó en ese momento? Que sus cosas, sus pertenencias fueron saqueadas. Más bien no saqueadas, sino que fueron revueltas, pero todas sus pertenencias estaban completas. Y encontraron unos pequeños pasos. Entonces siguieron esos pasos y los pasos se dirigían acá. Cuenta la historia de que estas personas accedieron a la cueva. Para mencionar, ya lo que no les he dicho, que cuando nosotros venimos hace dos años a este lugar no había agua. Estaba seca. Y posiblemente en ese momento así estaba. El caso de que estas personas fueron accediendo y de repente una por una fueron muriendo. Para dar una teoría mejor de estas, de lo sucedido, yo me imagino y pienso de que el agua de este lugar habrá subido. Pues como se puede apreciar, tenemos agua. Y recordar que acá en Yucatán hay muchos, demasiados cenotes. Y eso posiblemente haya hecho que estas personas se hayan ahogado. Ahora bien, les voy a contar igual otra historia que me contaron hace una semana. Es la de un chico que dijo que encontró la cueva y accedió a ella. Según él dice de que apareció por otra parte del pueblo. Y que sus amigos lo estuvieron buscando. Y ya cuando lo encontraron, estuvieron buscando la salida y nunca la han hallado. Esas son las partes de las historias que se cuentan en este lugar. Y aquí se las presento realmente. Es algo curioso, ¿no? Mencioné que ese día que vinimos, no sé si te acuerdas Pacho, que habían las cintas amarillas. Sí. Y desafortunadamente. Si tengo fotos, se las voy a presentar en este video. Y bueno, vamos a continuar. Otra de las historias que se cuentan en este lugar, es la de Juliáncito. Un niño que lamentablemente, digamos, o llamarlo así, pierde la inocencia. A causa de un peón, un trabajador de la hacienda. Y él, pues, digamos, a sentirse, ¿no? Creo que voy a decir deshonrado, ¿no? Sentirse deshonrado. Deprimido. Deprimido. En este lugar, en este lugar, es algo triste. Pues, más que nada, no aguanta la presión. Y se quita la vida en este árbol o en uno de los árboles. Bueno, cuenta la historia, ¿no? Que fue en el árbol principal de la hacienda y este es el que queda frente de la hacienda. Entonces, es muy posible que este sea el árbol donde se quitó la vida este niño. Un suceso muy, muy lamentable, ¿no? Después, se empezó a rumorar de que el espíritu del niño se empezó a aparecer por la hacienda y que por esta misma hacienda. Por causa de esto, se empezó a ayudar a la gente. Supuestamente. Eso dicen. Pero, vamos a hacer contexto con la realidad de lo que ha sucedido en esta hacienda. Más adelante, le vamos a decir un poco de lo que realmente ha sucedido. O, el porqué es la, digamos, por decirlo así, la manera lógica de decirlo. El porqué se encuentra en el abandono de esta hacienda. Ahorita que íbamos a hablar de la historia de la hacienda de Juliáncito. Acá atrás, y realmente, no hay pocas personas. Solamente está nuestro compañero que está grabando. Y unas personas que acaban de entrar, pero no creo que ellas hayan hecho este ruido. El caso es de que, al momento de que estuvimos acá, escuchamos un ruido. Escuchamos un ruido como que si alguien volteara una madera. No sé, como un toque o algo así. Pero bueno, vamos a tomarle mucha importancia. Y aquí creo que no hay mucho que mostrar más que botellas. Y más botellas. Vamos a continuar con esta exploración. El dueño de la hacienda se llamaba Fidencio Márquez. Quien un 22 de octubre de 1921. Recibiría un feroz ataque. Esto propiciaba por unos individuos. Que aparecieron en medio del Sarpin. Mejor conocido como Camino Blanco. Ellos atacaron violentamente. Dejando herido a Márquez. Quien no se encontraba solo. Junto a él, estaba su hijo Fidencio. Y uno de sus trabajadores. Estos salieron ilesos. Y llevaron a Márquez a la ciudad de Mérida. Quien se encontraba gravemente herido. Según la información de la biblioteca yucatiense. Márquez logró sobrevivir. Aunque hay otra versión. Que dice lo contrario. Bueno, ahorita vamos a intentar acceder a la parte principal de la hacienda. O de lo que era la hacienda. Y ahí les voy a contar algunas pequeñas historias. Algunas pequeñas anécdotas. Sobre lo que se cuenta. Y lo que se ha dicho de este lugar. Como pueden apreciar. Esto ya prácticamente lo han convertido en un terreno de gocha. Hasta su casa tiene. Esto estaba cerrado la primera vez. Vamos a iniciar. Vamos a conservar el techo. Creo que este lugar todavía lo usan. Pues parece deporte del gocha. Parte de la estructura que todavía hay. Creo que este. Cuarto de entretenimiento. Algo así. Miren. Ahí hay un plan de ave. Hay que tener cuidado acá. Eso explica por qué me destruyeron. Es curioso. Vamos a ver. Acá es curioso porque una ave nace entre mi cubrebocas. Ahí hay una rueda. Más adelante se las voy a mostrar. Miren. Tinequito. Unas escaleras. Más adelante. Acá pudo haber estado una estructura desconocida. Cuál sea. Pero mejor dicho. Y pues prácticamente. Creo que estamos en la sala. lo que era la sala de máquinas de esa época, sí, aquí vemos conforme voy hablando pues algunos animales pues se van asustando y van haciendo ruido, estas son las cosas que tengo que cuidar, miren una cadena, estos tubos que ven allá conducían prácticamente el gas que venía de la maquinaria, el vapor prácticamente, es el vapor, esto, aquí debía estar otra parte de la maquinaria, un consejo de sus puertas, a veces no necesariamente sean ruidos para que te asusten, simplemente hay animales que se van moviendo entre la hierba, y también el ruido de mis compañeros que se encuentran acá también explorando, ya sabes van a ver fotos en Instagram y más contenido en Facebook, ahora bien, parte igual de lo que ha pasado en esta hacienda, es que esta estructura pues que le perteneció a la casa principal de esta hacienda, pues igual se encuentra en abandono y después de que el pueblo se vaya, en algún momento funcionó como un centro para 15 años, para bodas, bueno, para eventos más que nada, pero que también se vino para abajo y eso por qué, por qué se vino para abajo, bueno la lógica, vamos a empezar primero con lo que llama la atención, y dicen que los que venían a trabajar en este lugar que constantemente los asustaban, que veían sombras y etcétera, pero realmente la realidad es otra, mencionar, y como les estaba mencionando, estamos a interperie, o sea, estamos lejos de la ciudad de Mérida, creo que cualquiera sabe que estaríamos demasiado lejos, para empezar a llegar aquí en carretera es algo complicado, sobre todo si tu auto tiene suspensión mala, debido a que la carretera no hay carretera en perfectas condiciones acá realmente, es por eso de que muchos no venían acá, no hacían sus eventos y poco a poco esto se fue yendo para abajo, así el plan que tenían de hacerla como un centro de eventos especiales se vino para abajo, esto es la realidad, parte de la realidad que se cuenta, realmente de que sucedió en este lugar, y pues vamos, vamos a continuar explorando y mostrando más de este misterioso lugar llamado Miss de Manu. Vamos a tratar rápidamente de explorar esta parte, menciona que igual hay estos chavos que están explorando, así que si escuchan interferencia entre mis videos o silencio, es por este motivo, rápidamente. Ahí hay una piscina, y aquí podemos notar que ya han venido tiramuebles, esto no había antes cuando venimos a explorarlo, vamos a entrar, un cráneo, parece de vaca, está mucho ganado esta parte. Recuerda lo que encontramos en la iglesia, acá hay más de estos, así que ahora vamos a entrar, acá hay alguien, hay alguien que ha venido a destruir este lugar, es una lástima, asusto, es un sapo, asusto, vamos a salir por acá. Desafortunadamente la lluvia está cayendo, esperemos no agresía más. Nuestra parte ya está destruida, vamos a bajar, voy a dar otro enfoque. Este es otro enfoque de la hacienda, la casa principal. Como ya había dicho, este lugar igual lo usan para gocha, así que han hecho también esto parte de su terreno para su centro recreativo. Puedo seguir avanzando, voy a avanzar un poco más. Esta parte casi nadie llega, nadie muestra, pero vamos a avanzar un poco. Si se escuchan, está lloviendo realmente, así que creo que vamos a tener que refuir acá un pequeño momento. parte de lo que era, de lo que cerraba la hacienda, de lo que dividía la hacienda de la carretera. Le voy a mostrar rápidamente y brevemente lo que es la piscina. Miren, realmente las cosas que están destruyendo vienen de acá. ¿Viene esa mesa? Esa mesa es lo que están destruyendo. Aquí se las voy a enfocar mejor. Son estas cosas lo que están destruyendo y es lo que estamos viendo en varios lados. Prácticamente aquí era como un tipo de área donde muchas personas se venían a sentar. Las piletas, y esto sería lo que viene siendo la piscina y parte de las mesas que ya han destruido. Estos son los pedazos que rompen o simplemente se llevan para poner en otro lugar. Es una lástima, es una pena realmente. Bueno, es el momento de volver con mis amigos. Espero que les este gustando este video, espero que les este gustando esta exploración. Realmente lo estamos haciendo de todo cariño. Así que te invito a suscribirte si te gustan las exploraciones. Igual los recorridos en bicicleta. En eso se va a dedicar el canal. Por eso el nombre es de Ubaic. Así que... Espero tu suscripción, amigo. Misnebalam, el llamado pueblo fantasma de Yucatán. Lugar misterioso y abandonado. Lo cual lo convierte en el escenario perfecto para los curiosos que quieran explorar. De esta manera llegamos al final del video. Si lo has visto todo no me queda más que agradecerte. Pues gracias a ti este proyecto se mantiene en pie. Así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo pronto en otro video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!